Somos muchos los que componemos la Asociación Cinematográfica de Ceuta. ¡Corto! Azife, gente para todo, desde los actores hasta los técnicos que cada vez realizan un trabajo más exhaustivo. ¡Muchos cortos! Cada año nos esforzamos y aprendemos para que nuestras historias sean más innovadoras. Y luzcan ante los ojos de nuestro querido público. Llevamos por la séptima, siete años, que no son pocos, y la ilusión no decae. ¿Qué pasa? Me gusta ser el payaso y lo disfrutamos. Ceuta, una ciudad donde las oportunidades en el mundo cinematográfico escasean bastante, pero ante la adversidad de dichas circunstancias, nosotros no nos rendimos. Nos hacemos oír de algún modo u otro. Me acabo de convertir en el nuevo Andy Serkin de la Asociación. Ahora soy un tío y uno de pelota. Luego seré gol, puede que sea de billón, pero según a mí me hace un tiro en un saludo. A mí, a mí lo que me diga. Este año, con la séptima gala, os mostraremos un variado de géneros. Obras inéditas extraídas de las cabezas de nuestros directores. Emilio Pomares, César Martín, Cristian Marfil, Rafa Muñoz, Daniel Morales, Jesús Porteiro, Arturo González, Nacho Gallego, Juan José Morales y Alejandro Castro. 16 obras en total, con una duración de dos horas y cuarta aproximadamente, entre las cuales se incluye un videoclip de Salem, banda Ceutí con la colaboración de Carlos Escobedo, cantante del grupo Sober. Hay que mencionar, por supuesto, que en ocasiones anteriores la muestra se realizaba en el Parque Marítimo del Mediterráneo, el cual siempre nos ha brindado su apoyo, nuestro más sincero agradecimiento. Este año será en el Auditorio del Rebellín, con un precio de 5 euros en la entrada, que se pueden adquirir en el punto de información cultural frente al ayuntamiento. El evento dará comienzo el día 30 de agosto a partir de las 10 de la noche. Las plazas serán limitadas, así que daos prisa. ¡Os esperamos!